¿Por qué un miembro de seguridad golpeó a Kurt en medio de un concierto? En este video te cuento toda esa caótica historia. Esta historia se remonta al 19 de octubre de 1991 cuando Nirvana dio un concierto en Dallas, en el cual, según el promotor del evento Jeffrey Lyles, Kurt desde un inicio no quería colaborar, pues se cuenta que previo al evento, la disquera de Nirvana había planificado como difusión del disco Nevermind, que la banda firmara pósters, pues para entregárselos a la gente de radio y en tiendas de discos. Y todo marchó bien con Chris y con Dave, que lo hicieron a la velocidad adecuada, pero Kurt, con toda la paciencia del mundo, pintaba y dibujaba en cada póster. Y pese a la insistencia de promotores y la propia gente de la disquera, Kurt hizo caso omiso y ocupó muchísimo tiempo más del que se había planificado para esto, lo cual era desde ese momento la premonición de que las cosas no marcharían nada bien ese día. Considerando que el álbum Nevermind había sido lanzado el 24 de septiembre, es decir, poco tiempo antes de este concierto, la popularidad de la banda estaba a tope y Nirvana tranquilamente podía llenar estadios enteros. Sin embargo, este concierto se dio en un lugar que no abastecía a la cantidad de gente que asistió ese día y como no había una barricada de seguridad entre el público y la banda, mucha gente empezó a subir al pequeño escenario en el que tocaba la banda, lo cual empezó a molestar a Cobain y su humor poco a poco empezó a cambiar. Primero golpeando con su guitarra la consola de audio que estaba junto a él y posteriormente Kurt se lanzó hacia el público y cuando un miembro de la seguridad, Turner Van Barklum, intentó traer de vuelta a Kurt al escenario, Cobain malinterpretó esto y propinó un golpe con su guitarra directo en la cabeza de Van Barklum, quien empezó a sangrar de inmediato y quedando aturdido por un momento, tras lo cual propinó un puñetazo directo en la cabeza de Kurt y una patada. En este punto, el caos reinó en el escenario. El show se detuvo y los miembros de Nirvana desaparecieron cada cual por su lado. Chris se sabe que se escabulló hasta la calle. Dave se fue al fondo del lugar y Kurt siendo el último en abandonar el escenario. Luego del incidente agarró su guitarra y tocó unos acordes de «Jesus wants me for a sunbeam». Segundos después, lanzó su guitarra sobre la batería de Dave y se esfumó del lugar. El promotor del evento, intentando dar continuidad al show, pues el público empezaba a enojarse y a gritar «¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit!» Encontró a Chris y a Dave y les rogó que subieran al escenario, pero Kurt seguía desaparecido, pues se dice, por un lado, que estaba escondido para evitar encontrarse con Van Barklum. Pero el propio promotor del evento dijo en posteriores entrevistas que halló a Kurt dentro de un armario donde se guardaban escobas consumiendo heroína. Después de 10 minutos aproximadamente, que padecieron toda una eternidad, la calma regresó al lugar. La banda tocó y se dice que la presentación fue gloriosa después de ese desafortunado incidente entre Kurt y la seguridad del show. Pero las cosas no terminan aquí, pues una vez terminado el espectáculo, el promotor logró meter a la banda en un taxi para que se fueran del lugar, pero a los pocos minutos, el taxi regresó al punto de partida, pues nadie sabía cuál era el hotel en el que estaba hospedada la banda. Y gracias a esas coincidencias de la vida, Nirvana nuevamente se encontraría con Van Barklum, que cargado de ira, se dice que rompió una de las ventanas del taxi en el que iba la banda, ya que gracias al tráfico, el taxi no lograba avanzar. Pero aún bañados en vidrios, los miembros de la banda pudieron escapar del lugar. Y esta no sería la única ni la última vez que tras las presentaciones de Nirvana, se generaran altas facturas para cubrir los daños ocasionados por la banda. Y bueno, si quieres conocer más anécdotas como esta de Kurt Cobain y Nirvana, te dejo aquí una lista de reproducción con más anécdotas y datos curiosos que te van a encantar. Gracias por ver el video y cuéntame, ¿qué más contenido te gustaría que mostráramos en el canal? ¡Chao!